Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con la británica Aston Martin, porque como sabemos la marca o automotriz de lujo británica Aston Martin dice acá, tendría sentido un proyecto en Fórmula 1 con Cosworth, bueno, el fabricante inglés responde a las insinuaciones del motorista británico división de la Ford y dice que estudiará la proposición y bueno, me parecería muy bien que Aston Martin y Cosworth tengan una alianza para entrar a la Fórmula 1 y bueno, les deseo a ambas marcas suerte y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao